Y hola a todos gente de YouTube, sean bienvenidos a la cuarta parte de Juguemos a Leon Poseído Parte 4 Vamos a leer esto Carta anónima Hay una gente que portarte oculto en la cascada Si consigues hacerte con él, podrás sacar a Ashley de la iglesia Pero te he abierto de que el camino hacia la iglesia no será cosa fácil Han apostado allí a un ser que llaman el gigante Que los dioses sean propicios Resulta que lo que está sucediendo con tu cuerpo Si estuvieses con mis manos te ayudaría Pero desafortunadamente está más allá de mi poder Bueno, supongo que ese será Luis No creo que otra persona esté involucrada en esto Muy bien, y adivinen quién organizó esta cosa Y adivinen quién se quedó estúpidamente sin munición ni nada Por cierto Sí, ya va, debería mover esto Sí, luego con más calma muevo todo Supongo que no hay absolutamente más nada Vamos manos a la obra que ahora está lloviendo Y sin parar Supongo que Y vamos a darle una vuelta al mapa Y ahora todo lo que tenemos que transcurrir Supongo que es nuestro destino Este capítulo creo que va a ser entre mi corto y largo Normalmente los primeros O sea, estamos ahora en el 2-1 Oh no Ahora El desgraciado Oh oh Ok, esta cosa Esta cosa Esta cosa Si tú te le acercas lo suficiente Te va a one-shotear Porque claro Tiene una especie de sierra Así que supongo que no debe ser nada agradable Incluso si estás parado cerca de él Te va a dar Dando a lo imbécil Supongo que Créanme Es muy pero muy jodido Y los pendejos de esto Oh por el amor a Dios Mira todo lo que me sacó de la vida Mira toda la vida que me sacó Porque la dejé que me acercara lo suficiente Joder Maravilloso Y yo ando peleando vida Ya van a ver como muero estúpidamente Una y otra vez Porque me quedé sin vida A lo estúpido Pero bueno no importa No pasa absolutamente nada De momento Creo que me confundí por acá Si, si, perfecto Ya sabemos que tenemos que ir debajo de la cascada Pero para llegar allá Hay que obviamente pasar muchas circunstancias Y muchos carajos pendejos por acá Pero bueno vamos a bajar Y ojalá me encuentre con un huevo de gallina Porque me sería bastante útil Pero tengo 1100% seguro De que no va a ser el caso Y que me pueden joder Muy fácilmente Y tengo ese temor Perfecto Voy a decir si arriba hay algo Porque me preocupa de que ya por aquí sea el camino A lo mejor arriba hay algo Mira Ah no mira Perfecto Mira quien está aquí Perfecto ¿Será una hierba? Oh perfecto Gracias Gracias por darme una hierba Sí Pobre Leon Es muy marihuanero Lo sé Pero hacía falta una hierbita Ah mira Allí estaba La El tesoro Se me había pasado por completamente Menos mal me asomí aquí arriba Para buscarlo A ver ¿Cuál es el tesoro? Una espinela No entonces Ese no es el tesoro El tesoro Está por el otro lado Maravilloso Me encanta Muy bien Siguiendo con la historia De momento con Resident Evil Este Hay muchas cosas que todavía no he terminado de opinar De Resident Evil 4 Una de esas cosas que diferencia Que claro Estamos jugando Acabo de terminar Yo de jugar Resident Evil 3 Y una de las cosas que diferencia mucho Resident Evil 3 Del 4 Es que el 4 Es muchísimo más largo Que los Resident Evil clásicos Pero estamos hablando de que el juego promedio Aproximadamente te puede llegar a durar unas ¿Cuánto? ¿Cuánto puede durarte el juego? ¿Unas 8 horas quizás? Estoy viendo como Cuánto Cuánto tiempo me puede llegar a durar a mí Pero supongo que de momento Por capítulo y tal Quiero que ya uno Se puede deducir cuánto tiempo me va a durar a mí Cuántas partes y demás Pero igual A diferencia de los otros Que por cierto Si No me equivoco No, no Tú no eres acá Ya que por aquí estaba El tesoro Eso es lo malo Que no acordarte de dónde coño Estaban los tesoros Y perderte como un imbécil Pero bueno Al final solo es plata Ya giramos Y hacemos Gairar el modinido Y el mecanismo Sabo dejo un buen Resident Evil O un Silent Hill Si esto no tiene mecanismo bastante escuro Por cierto Me quiero tomar una pequeña disculpa Porque debido a que me atraso Y porque tenía pensado De que iba a poder grabar Muchos más juegos De lo que grabo Siempre es como que tengo Esa expectativa De que no Voy a grabar más De lo que realmente grabo En general Siempre es en todo el año Pero por suerte Estoy orgulloso De que a lo largo De momento De este año He grabado Casi siete Del X-Plays Entre ellos Aún no he completado A Persona 4 Golden Y Scott Pilgrim Pero es algo Que tengo pensado Completar Antes de que termine el año ¡Nerdgación! ¿Saben lo que significa? Sí Es hora De la mala No, mentira Supongo que es momento De la ametralladora Tengo bastantes armas Perfecto 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 Vamos Oh, oh Mierda Siempre tengan Tengan cuenta Siempre hay que tener Ahora que Ahora que Estos bichos aparecieron Que aparecen A partir del capítulo 2 Siempre hay que tener Mucho cuidado Con los benditos Con las benditas Vargas Estas Porque si no Si estás como que Ajá Te reventé la cabeza Y me acerco Pues cagaste ¿Por qué? Porque viene Este guanchotea Y ya está Este era el tesoro Sí, este era el tesoro Muy bien Vamos bajo la cascada A encontrarse Gorors Ocultos Ah, pensé que por aquí Había un camino No sé por qué Tengo la menor idea Y ahora sí Encontramos La caja de ciña redonda Que eso es lo que necesitábamos Originalmente En la iglesia Oh, qué buena señal Hemos obtenido un objeto Que se sembra A la insignia de la iglesia Muy bien, Leon Volvamos a la iglesia La seguridad de Ashley Es nuestra prioridad Bueno, señores y señores Tarde o temprano Es momento de hablar Del elefante En la habitación De este juego La razón por la que Es una cagada Total Ay, bendita sea Dios Por cierto Me estoy dando cuenta Que, oh, sí Puedo comprarle un spray Al buhonero Se me había olvidado Creo que nada más Te vende uno De vez en cuando Honestamente Ah, pero supongo Que peor es nada Menos mal Podemos ir acá De momento Mira, genial Lo necesitaba Necesitaba Esa hierba roja Perfecto Hola, bebé Tengo una selección ¿Qué estás comprando? ¿Qué estás vendiendo? Quiero vender Todas las perquerías Que conseguí Ah, ah, ah Sí, vender Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¿Eso todo es estrenado? Perfecto Voy a comprarte ¿Qué estás comprando? Mucho atención Mira, un spray de primeros Agotado Gracias ¿Qué estás vendiendo? Espera un momento Perfecto Capacidad de 8 Gracias ¿Por qué estoy haciendo esto? Que por cierto ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Ya van a ver por qué Ya van a ver por qué Por Dios Me estoy confundiendo con los controles Yo creo que va a ser el final del spray Todavía voy a estar confundiéndome con los controles Anyway Señores y señores Es momento del segundo jefe del juego Por eso está aumentando la escopeta Porque no va a ser de mucha utilidad Para lo que queremos hacer Por cierto Cada vez que tú aumentas de capacidad Se te recarga automáticamente Entonces Tengan eso en cuenta Uy, por cierto Esa hierba verde No me vendría mal Para no estar tan Ya está Eso me ayudó bastante ¿Eh? Oye Deberías haberle lanzado una granada A los bichos Para que dejaran la mierda 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 Muy bien Para vencer a este jefe Creo que la primera opción que debería aportar Es la ametralladora Vendría muy bien Disparando en toda la jeta Maravilloso Y aquí tenemos la hierba amarilla Que por cierto Una vez que pase algunos minutos de la pelea Nos va a ayudar nuestro amigo lobito Un lobo Creo A ver, no voy a dejar que mastimes al perrito A ver, a ver, a ver Hay que dispararle Para este jefe hay que dispararle la espalda Porque es un punto débil Me di cuenta que estaba ahí Ah, sí Iba a agarrar y combinar esta hierba Sí, combinarla Con esta que tengo acá Y curarme un poco con esta, supongo A ver Mi perro se buggeó Mi perro se buggeó No me está ayudando Mi perro se buggeó Mi lobo se buggeó, gente ¿Cómo me va a ayudar Si mi perro se buggeó? Mi lobo se buggeó ¿Por qué me pasan estafas? No me da nada a mí Muy bien Escala Es momento de dar Cuchillazo Muérase, muérase Muy bien Vamos a la segunda fase Que por cierto ¿Cuántas balas tengo? Oh, mira Más Más municiones que sola Mi perro se buggeó Gente Mi perro se buggeó ¿Qué hago si mi perro se buggeó? Si nivel 4 A ver Me estoy quedando No, todavía tengo bastante Ok Ese árbol me preocupa No quiero que me pegue por un árbol No me dio tiempo para reaccionar a tiempo Supongo que eso Ahora me tengo que curar con esto Maravilloso A ver Claro Pero yo soy fanifico Y mi perro se buggea Y no puedo hacer mucho Genial Pégale al perro Está buggeado No está aportando mucho Está pecado Mierda, mierda Perfecto, perfecto Perfecto Córtalo Córtalo, córtalo Córtalo Joder Todavía nada contigo Ah, mira Aquí había una hierba verde Creo que Aquí había una hierba roja Joder Y yo la utilicé Y yo utilicé Perfecto No me dejó tiempo para curar Ah, no Mira Mira, mira, mira Me dejó tiempo Eso sí tuvo suerte Creo que me compensaron Porque mi perro está buggeado Y no me está ayudando Porque el perro normalmente Está ahí molestando A el gigante Para que lo ataque a él Sí, ven acá Porfa Perfecto 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 Vacío Ya me gasté todas las malas De la ametralladora Supongo que Es razón Por algo Mejoré la escopeta Para dejarla para el final Tenía que pegarla en la espalda No en la cara Ok ¿Y dónde está mi perro? Ah, sí Buggeado Ah, genial Ya se desbuggeó Gracias A buena hora Te reconectas a la partida Es como si fuera una mortilla Multijugador Donde se conecta A muy tarde de la partida Honestamente No creo que la escopeta Vaya a funcionar De momento Pero Sabía que la escopeta Es una muy mala idea Lo malo de este juego Pero me imagino Que ya es más algo Un producto de su época Es el hecho De que tengas Que quedarte preparado Y no puedas Como que caminarte Y esperar Y disparar A ver Perfecto Listo, listo Yo creo que Ya con uno más Estamos listos Muérete 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 Coño Si no Cuántas veces Necesitar Ya está Listo Hasta que te moriste Excelente Fuiste duro Cabeceñame ¿Quién abrió Esas puertas? No lo sé Pero me dan Mucho dinero Oh well Y el perrito Bugueado ¿Por qué me pasan Estas cosas a mí? No lo tengo idea Pero bueno Es momento de regresar Por cierto Yo creo que Sí, yo creo que Todas las municiones Sí, es momento de regresar Y ahora Cómo no Esto debe Seguro Deber estar lleno De enemigos Y por eso La escopeta Ahorita me vaya A venir de puta madre Porque no tengo Mucha vida Por lo menos No me mató Eso sí Tuve bastante suerte Que ese golpe Al final No me matara O ese golpe No está programado Para que te mate Entonces me dejó A un poquito de vida Que pude utilizar Y no se preocupen A diferencia De los resi En nivel clásico Como esto dura Más horas No creo que al final Sea juzgado Por una Madreta Se volvieron los perros Y no me di cuenta F*** 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 Mira que no tengo vida Desgraciado Desgraciado F*** Muérete Muérete Y rápido Rápido La iglesia La iglesia La iglesia Es hora de rezar Leon Es hora de rezar No se abre Si hay un edificio redondo Leon Lo sabemos Perfecto Vuelto a mierda La iglesia Como en la vida misma Este símbolo Está en todas partes Me pregunto Si será de religión O parte del país No, no creo Que sea parte del país Leon Perfecto Hay una hierba Por aquí Sé que es muy descarado Preguntar si hay hierba En la casa del señor Pero Esto recién Evil Les encanta Muy bien De todas maneras Ya estamos a punto De terminar esta parte Aquí había un Mira una granada cegadora No ven Dije No vendría nada mal Y no vino nada mal Y estar tan jodido Me va a traer problemas Para más tarde Muy bien Es momento de un puzzle Que la primera vez Que jugué esto Me costó lo suyo Pero No es la gran cosa Honestamente Ya van a ver A lo que me refiero Primero antes que nada Creo que acá tengo que Es Saltar Y eso fue todo No sé por qué a veces No agarra bien el salto Si he visto eso Que no agarra bien el salto Y eso como que Tienes que estar Rogando ahí Hasta que te agarra el salto Como un imbécil Pero bueno Salió la primera Así que No me puedo quejar En lo más mínimo Momento de colores A ver RBG Casi no Girar A ver Es como A ver Siempre es como que Tienes que cuadrarte A ver Yo creo que es aquí Siempre tienes que mirar El recto En que es la principal Y guiarte por un color Vamos con el verde Por ejemplo El verde Yo creo que si lo giro Creo que es aquí Y ahora Si vamos por el azul Hay que guiarse Por uno del azul ¿Cuál sería este? Perfecto Vamos a combinar A ver si funcionó Creo que no No, no No combino Yo creo que el azul Está muy mal puesto A ver si giro Creo que aquí estaba Si no Tú te vas guiando Con los colores Mira Ahí el verde Está bien puesto A ver Tú vuelves a ver Creo que el verde Está bien puesto Creo que el rojo No A ver Azul Voy a girarte Una vez más No Aquí no es Creo que es aquí Y combinar A ver Ah mira A ver si era Era el azul Tenía ese presentimiento De que no Estaba todo bien Y era un error mío No, no pasa Absolutamente nada Perfecto Ay, ¿para qué coño Hago esto? ¿De verdad? Mi nombre es Leon Estoy bajo el orden de la presidencia Para rescuerte ¿Qué? ¿Mi abuelo? Eso es lo mismo Y yo tengo que trabajarte de aquí. Ahora ven conmigo. Es Leon. Hice suecido en extranjero a mi sujeto. Buena trabajo Leon, enviaré un chopper en el camino. ¿Dónde está el punto de extracción? Hay otro camino que puedes tomar para salir de la ciudad. El chopper te pondrá en el camino. Entiendo, estoy en camino. Hoy ya es como momento de hablar del elefante de la habitación. ¿Cuál es? Que la mitad del juego es un juego de escolta. Bueno, la mitad. Una cuarta parte del juego es una misión de escolta. Es tan malo controlar a HVCG. Sí. Sí, perfecto. Poner pausa. Y combinar la yerbástica verde con la yerbástica. Y utilizarla porque me estoy muriendo. Perfecto. No hay nada más acá. Anyway, perfecto. Ahora bajemos, Ashley. Bajemos. Odio mucho las misiones o los capítulos que vamos a estar escoltados por él. Voy a tomar a la chica. ¿Quién eres? Si lo debes saber. Mi nombre es Osman Sadler. El maestro de esta buena comunidad religiosa. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Para demostrar a todo el mundo nuestro poder maravilloso. No. 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 Si entramos en esta maldita, podemos salir de ella. Pero bueno, capaz estoy exagerando un poco, pero en fin. Espero que les haya gustado mucho esta parte de Juguemos al querido Resident Evil 4. Perfecto, sin nada de Cuxi ni nada, así que puedo despedirlos perfectamente. Bueno, ya la siguiente parte va a ser gameplay con Ashley. Van a ver las cosas radicales y bueno, es momento de que vean cómo va a ser todas las cosas y cómo va a ocurrir la historia. Y qué va a pasar porque nos inyectaron con el Charity. Así que sin más nada, me estoy desplazado, gente de YouTube. See you con Ashley. Bye.